Era más bien una polémica conmigo mismo. El maestro me declaró que no podía decidir todavía. No era bajo, definitivamente, pero no sabía si era yo barítono o tenor. La diferencia vino más tarde. Yo creo que tuvo razón el maestro declararme barítono porque si las consecuencias de una carrera que se podía iniciar me llevasen a tener confianza en mí mismo, podía adoptar la parte arriesgada de mi voz. Porque yo nunca canté un do. Cuando lo veo escrito, como no lo tengo que cantar, no me molesto, pero sí, cuando veo un si bemol me pongo a temblar. Por la sencilla razón de que es lo máximo que yo jamás tuve. Pero a cambio de eso, naturalmente, daba el color. Tenor, porque un tenor que cante barítono, no es ningún chiste, pero un barítono que cante tenor, ya es ponerse todas las desventajas para él, pero al mismo tiempo todas las ventajas, porque tiene el color de la voz y con el color de la voz puedes interpretar muchísimo. Si te sobra oscuridad, las voces se valorizan por lo oscuro, no por lo claro. Es decir, que los armónicos resuenen todos, pero dentro de la voz, de la voz oscura, como estoy tratando de imitarla en este momento. Y por consiguiente, si tienes voz oscura y tienes que interpretar, por ejemplo, una frase de la Carmen Tercero, un tenor que tiene solamente la voz adecuada para don José, diga, Pero si te sobra color, si te sobra, y entiendes el francés, no solamente lo entiendes, sino que lo hablas, y sabes tú cómo lo puedes deformar. Entonces dice, Je te tiens, billetane, Je te tiens, et te forceré bien, a subir la destina. Es que en la parte de abajo exagero la interpretación sin quitar la resonancia de la voz, y me ayudo, por ejemplo, yendo un poco más alto, de quitar menos de la redondez de la voz. Es una de las cosas que hace que la voz oscura es la voz más permeada, y sobre todo en el repertorio que vas a cantar. Pero definitivamente antes de los 24, 25 años, y de 30 o 40 funciones que hayas cantado como barítono, no podrás decidir tú mismo si eres tenor o barítono. Y entre paréntesis, ¿qué voz tienes?